lo profundizamos en una entrevista en vivo y a esta hora nos acompaña ya la subcoordinadora de el movimiento plurinacional Pachacuti Cecilia Velázquez muy buenas noches gracias por acompañarnos pues nos gustaría conocer desde el partido desde la bancada que se ha podido conocer respecto de lo ocurrido el día de hoy en la asamblea nacional cuando llegaron las medidas cautelares el momento en el que prácticamente iniciaba una tensa sesión que se iba a desarrollar en la asamblea nacional el día de hoy bienvenida buenas noches mis disculpas como les dije yo estoy en una reunión del comité ejecutivo nacional y es porque estoy atendiendo a las dos partes bueno ahora la asamblea nacional creo que desarrolló con normalidad su asamblea porque las representaciones de los pueblos tienen que trabajar y si es que van a estar escándalos tras escándalos pues ya saben a lo que deben atenerse a cada uno de los procesos que cada organización política los puede hacer las medidas cautelares está en su justo derecho de plantearlo la presidenta de la asamblea si es que no existen las garantías etcétera todo el mundo sí tiene que defenderse en ese sentido lo único que decimos como organización política es que nosotros vamos a sostener el espacio legítimamente ganado en la asamblea nacional esto no quiere decir que no estemos de acuerdo con la conformación de la comisión multipartidista en una comisión ad hoc para el proceso de investigación y el proceso de investigación debe seguir el debido proceso de acuerdo al artículo 18 y 166 de la ley orgánica de la función legislativa para que se pueda seguir el proceso de investigación tiene que haber una una denuncia y que debe ser presentada a la presidencia de la asamblea y la presidencia de la asamblea puesto a consideración en el cal y el cal tiene que calificarlos y enviar a la comisión en este caso sería a la comisión Cecilia es realmente posible creer que el cal acepte una denuncia de este tipo y califique un procedimiento como el que se esperaba realizar que es el de una evaluación considerando además que coyunturalmente se venía advirtiendo que esto podría representar la destitución de la titular de la asamblea entonces nos preguntamos si es que realmente es posible creer que el cal hubiese dado paso a un procedimiento de esta naturaleza no el cal tiene que dar paso si es que cumplen el debido proceso y hay una denuncia realmente que sea verdadera tiene que dar paso y si es que están involucrados los integrantes del cal simple y llanamente tienen que excusarse así de sencillo eso es el debido proceso y hay que dar ese ejemplo al país no hay que aferrarse a algo que está dicho sí pero también hay que comprobar no solamente hay que denunciar y las denuncias tienen que ser sustentadas no puede ser solamente un escándalo más que el legislativo los tenga y en ese sentido nosotros claramente la bancada tiene la disposición en este caso de la organización política si conformamos o apoyamos a la conformación siempre y cuando se cumpla el debido proceso ustedes apoyan la permanencia de guadalupe llori en la presidencia de la asamblea nacional no se trata de sostener a guadalupe llori en la presidencia es el movimiento pachacuti quien está al frente de la asamblea nacional y los que no comparten con la presidenta guadalupe llori lo único que están diciendo que es la organización política no debe estar al frente y evidentemente esto se venía dando porque cuando se eligió a las autoridades de la asamblea se hizo con la diferencia bastante pequeña de apenas de dos votos y en ese sentido nosotros tenemos claro y además la alianza original entre el oficialismo cunes y el partido social cristiano no nos iban digamos a perdonar lo que el oficialismo de alguna manera pudo apoyar para que guadalupe llori es decir que pachacuti pueda presidir la asamblea nacional bueno ahora creo que están regresando ya a los orígenes nosotros decimos si es que hay que evaluar pero por supuesto si es que hay fallas hay errores como cualquier autoridad como cualquier ser humano y además no sería la primera presidenta de la asamblea en este caso que haya cometido errores pero si antes tenían 100 asambleístas por supuesto que no podíamos visibilizar todos los errores y los horrores que hacía esa asamblea de ese periodo ahora obviamente está en el ojo del huracán la bancada del movimiento pachacuti por el número de asambleístas que tenemos y por lo que estamos también en frente de la asamblea y usted considera usted como pachacuti consideran evaluación y de investigación siempre y cuando tengan todas las denuncias y que nos demuestren cuáles han sido las falencias que han cometido las señoras a la señora presidente de la asamblea pero nosotros como bancada no estamos dispuestos a dejar en la impunidad ni ceder fácilmente para que los 14 años puedan pasar a la impunidad eso está detrás de todo esto usted considera que hay una intención como se ha dicho en distintos espacios de tomarse por asalto la presidencia de la asamblea nacional por parte de el partido social cristiano de unión por la esperanza e incluso del mismo ejecutivo nosotros simplemente le decimos no tomen por asalto la presidencia de la asamblea hágalo con su debido proceso y demuestren realmente los errores administrativos que ha cometido la señora presidenta de la asamblea ahora hemos escuchado y hemos podido leer también comentarios de importantes juristas de expertos entendidos en el tema analizando la situación de las medidas cautelares y la gran mayoría las ha calificado como un despropósito que no había ninguna vulneración de derechos a la presidenta de la asamblea nacional que es a lo que ella apelaba y que en ningún momento la justicia debió dar paso a una sentencia oa una situación de esta naturaleza que de alguna manera le ha permitido sostenerse en este momento al frente de la asamblea nacional y continuar con las sesiones tal y como ella lo tenía previsto bueno y nosotros lo vamos a juzgar a la justicia se supone que es la justicia analizó todos los pro y los contras y por eso han emitido han emitido esta sentencia favorable en este caso a lo presentado por la señora presidenta de la asamblea y ahí ustedes saben que la justicia igualmente en manos de quien está nosotros somos ciudadanos de a pie somos una organización política que representamos a los sectores sociales más empobrecidos de este país y no tenemos el privilegio de manejar la justicia etcétera en ese sentido la justicia tiene que hacer su trabajo por algo será que le han dado las medidas me imagino que estarán basados en la constitución etcétera pero este no es el problema el problema como dije en la intención es mucho más allá destruirnos al movimiento pachacuti cosa que no lo van a lograr mientras más intenten dividir nosotros seremos más unidos y los resultados los demostraremos en las elecciones dos mil veintitrés también lo que quieren es que dejemos el camino libre porque quieren adelantar el juicio político a los integrantes del consejo nacional electoral para que para obviamente elegir a los organismos de control a las autoridades de control y de justicia y que estén al servicio de la impunidad para ello el movimiento para ese si le usted dice que la intención es dividir de alguna manera al movimiento pachacuti pero no está ya bastante fracturado el movimiento en la bancada fueron expulsados algunos asambleístas algunos de los autodenominados rebeldes otro grupo de asambleístas fueron denunciados por el presidente de la república de lo que provocó el inicio de investigaciones en la fiscalía por presunta concusión y esto ha generado también posiciones diversas al interior de pachacuti no está ya pachacuti bastante fracturado yo les dije que intentan aniquilarlos al movimiento pachacuti y quitarnos del camino electoralmente y eso no lo van a lograr que han logrado dividir a la bancada pero por supuesto que sí y no ningún compañero asambleísta hasta este momento ha sido expulsado ninguno de los 25 no sé de dónde apareció la noticia pero ninguno de ellos han sido expulsados lo que sí son es separado de la bancada y están suspendidos todos los diálogos que que quieran hacer en nombre de la organización política ese es un correctivo que se ha tomado hasta el momento y lo nos vamos a mantener en esto y decía esto que de las de la elección de las de las autoridades eso es lo que les interesa para dejar en la impunidad y nosotros ahí con los 19 compañeros en este momento activos en la bancada vamos a seguir defendiendo lo que el pueblo ecuatoriano siempre se dijo no más a la corrupción no a las privatizaciones son los puntos rojos que nosotros las tenemos claramente identificados le hemos dicho no ahora sino en todos los procesos de lucha y los hemos dialogado cuando hemos dialogado con el ejecutivo y los diálogos no ha sido solamente con el ejecutivo actual también han sido con los ejecutivos que han pasado en su debido momento ahí no está el delito como digo lo único que quieren es quitarnos del paso porque no somos fáciles en ceder para que la impunidad quede en este país no lo vamos a permitir si no se puede hacer nada desde la asamblea nacional lo haremos de otras instancias volviendo al tema de la justicia otro de los cuestionamientos que hemos podido escuchar leer ver el día de hoy tiene que ver con una intervención que no debía hacerse por parte de la justicia en decisiones políticas y en acciones propias de la función legislativa de la asamblea nacional por lo que estas medidas cautelares no debieron haber sido acogidas qué opinión tienen ustedes sobre esto cuando la intromisión de una y la otra es ahora sólo ahora ha pasado esto porque el pachacuti que está al frente de la asamblea entiendan que también los que están en la justicia no nos representan entonces no lo que pasa de todo esto siempre y nosotros la la recibimos digamos todo esto con 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 ciertas ciertas cierta paciencia estamos en el ojo del huracán porque somos la esperanza del pueblo porque nosotros ganamos todo el número de asambleístas que ahora tenemos por un proyecto político por una agenda legislativa y nuestros esfuerzos se van a concentrar en llevar adelante la la agenda legislativa con la que ganamos las elecciones porque para ello el pueblo ecuatoriano nos eligió más allá de una autoridad más allá de una comisión nuestro trabajo se va a concentrar específicamente en llevar adelante la agenda política y la parte administrativa interna que resuelvan por consiguiendo el debido proceso y si es que hay el debido proceso y tienen que llegar a una finalización de la presidencia que lo hagan pero que es el que sea siguiendo el debido proceso mientras no se siga eso no van a contar con nuestro propio y la presidenta el movimiento pachacuti siempre consolidados a nivel de las bases y siempre con el apoyo a la presidenta ahora se ha quedado sola guadalupe llori se ha quedado sola la bancada de pachacuti se mantiene los acuerdos programáticos por ejemplo con la izquierda democrática para cualquier decisión para llevar adelante esta agenda legislativa a la que usted hace referencia se necesita sin duda alguna una mayoría se necesita acuerdos se necesita acercamientos cuál es la situación en este momento exactamente este es el parlamento esta es la asamblea nacional todos los diálogos están siendo satanizados si la bancada habla comunes ya nos hemos regresado o estamos en las filas de un la bancada diáloga con social cristiano que ya somos del social cristiano la bancada diáloga con el oficialismo que ya somos del oficialismo son ciento treinta y siete asambleístas de las de diferentes corrientes ideológicas es decir son cinco bancadas distintas y para aprobar un proyecto de ley o una reforma de ley se necesitan no menos de setenta votos y el movimiento pachacuti somos únicamente veinticinco para ello tenemos que acordar tenemos que consensuar tenemos que debatir sí pues tenemos que tomar una posición para poder aprobar las leyes porque si no dialogamos si no hablamos en función del ecuador pues entonces para que se creó la asamblea nacional o para que les elegimos a los señores asambleístas entonces al menos creo yo no debemos satanizar los diálogos al menos nosotros siempre de manera frontal vamos a continuar con los diálogos hasta donde conozco hasta el día de hoy hasta esta hora nosotros seguimos con los acuerdos programáticos con la izquierda democrática si sucede lo contrario igualmente no tendremos problema en seguir dialogando conversando y acordando en lo posible por el bienestar del país y por la estabilidad de la institución como es el poder legislativo para cerrar este diálogo las intenciones de algunos sectores un es el partido social cristiano de destituir a la presidenta de la asamblea nacional continúen a propósito del ocurrido el día de hoy han presentado dos denuncias por presunto incumplimiento de funciones y precisamente el objetivo es llegar a una destitución como visualizan ustedes que avance esta situación de la titular de la asamblea si de eso estamos claro lo único que quieren es la cabeza de la presidenta de la asamblea para poder seguir con los objetivos y lograr esos objetivos que tienen estas dos estas dos tendencias o estas dos bancadas y que seis de nuestros compañeros también han caído en ese juego político y por eso están justamente preparados de la bancada en nuestra organización política tiene sin embargo y mientras avance todo este proceso de investigación que no es de la noche a la mañana insisto y nosotros como organización política le hemos dicho claramente lo que tenga que resolver a nivel administrativo así lo harán si es que hay errores y han cometido faltas graves y que eso es destitución que lo sea lo único que sí podemos decirles que no nos des no no nos van a destituir porque hemos caído en corrupción no nos van a destituir porque quizá nos hemos vendido a las políticas internacionales no nos van a destituir quizá porque nos hemos llevado el patrimonio de los ecuatorianos nos van a destituir porque estamos defendiendo los derechos de la mayoría de los ecuatorianos si nos destituyen nos van a destituir porque hemos luchado por la vida por el agua que es el líquido vital para la vida porque hemos venido luchando en defensa de las tierras y de los territorios para que no haya más contaminación ambiental para que no haya contaminación de nuestros ríos también nos van a quizá nos van a destituir de la presidencia porque hemos exigido una política pública de inversiones para el sector agropecuario hemos exigido a través de nuestros proyectos de ley para que se reduzcan el porcentaje de los intereses de los de los bancos tanto privados como públicos seguramente nos nos destituirán porque nosotros queremos una comunicación alternativa comunitaria que podamos hacer una difusión nos van a destituir quizá tal vez porque exigimos que haya mayor presencia de profesionales en los centros de salud que haya medicamentos etcétera y porque estamos exigiendo una educación adecuada para nuestros hijos que es un derecho del estado y que no se puede desprender de eso si es frente a eso si nos van a destituir a la presidenta bienvenido sea el pueblo ecuatoriano es algo muchísimas gracias ha sido cecilia velázquez subcoordinadora del movimiento plurinacional pachacuti quien ha aportado con sus criterios en representación de la bancada y en representación del movimiento sobre lo que está aconteciendo en la asamblea nacional respecto de la situación de guadalupe llori como presidenta muchísimas gracias cecilia que tengo una buena noche a ustedes muchísimas gracias y bendiciones gracias por el espacio y con